Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Un Día Más. Voy a presentarme por si es la primera vez que me conoces, que estás viendo mi vídeo. Mi nombre es Clara, mi canal se llama Claredad Live, lo estás viendo por aquí, creo que es por aquí. Quiero decir, antes de hablar de lo que estáis viendo en el título del vídeo, quiero dar las gracias porque tengo más de 1.800 visitas en el vídeo de Primark. Sé que os prometí que volvería a ir a Primark, que volvería a traer cositas nuevas, así que voy a intentar que el mes que viene me lleven y traeros las novedades, ¿vale? Dicho esto, no voy a hacer ni cortes, voy a intentar que el vídeo sea lo más natural posible, es decir, sin cortes, sin mucho editar. Y hoy os vengo a hablar de una cosa personal que es una negligencia, pero vais a saber por qué. A ver, voy a explicar la historia desde el principio. Yo cuando era chica, siempre he tenido muchas otitis. Otitis es inflamación en el oído, por si hay alguien que no lo sepa. Inflamación en el oído. Yo cada vez que iba a la piscina, siempre me entraba agua en el oído, en este oído. Señalo este oído porque es el malo que yo tengo. Siempre me entraba otitis y, bueno, yo lo he pasado muy malo. A ver, hasta este punto no es nada del otro mundo porque hay mucha gente a las que le entra otitis. Muchos niños, es algo normal que le pueda entrar a mucha gente. Bueno, pues mi vida ha transcurrido así, ¿vale? Yo he tenido muchas otitis siempre. ¿Qué pasa? Os explico. Un día en la playa, en verano, de esto os hablo del año... Yo creo que tenía 17 años, creo, 18. Por ahí, por ahí, es que no me acuerdo muy bien. Bueno, resulta que yo fui a la playa, ¿no? Un día normal. En esto es que era un día de olas grandes y la ola no la salte bien y me reboleó. Me llevó a la orilla. Vamos. A mí, o sea, yo en principio me asustía porque la verdad es que la ola era grande y me llevó. Bueno, pues resulta que... Bueno, resulta que cuando yo estoy en la orilla, empiezo a molestarme un poquito al oído y no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, el oído empezó a dolerme un montón. Pero claro, yo antes de eso, yo habré vivido como 5 o 6 otitis en mi vida. Muchísimas otitis. Es que es increíble. Me entraban un montón. Es más, me apuntaron a piscina porque yo tenía un problema en la espalda de la columna un poquito desviada y me mandaron piscina, que te lo mandan muchísimo. Pues yo fui a la piscina y cogí otitis. Es imposible. Es que yo no podía ir. Todo el mundo me dice, ¿Pon, tú no te opones? Que es que me entraba agua. No sé si es que yo me lo ponía mal. No tengo ni idea, pero me entraba agua y me ponía mal. Total, en un principio, a mí me duele el oído, yo voy al médico y aquí empieza la negligencia médica, ¿vale? Resulta que yo voy al médico y voy, no recuerdo si fui al mío o al de urgencia por la noche porque me dolía el oído. De eso no me acuerdo muy bien porque os hablo de año 2018 o 2017 o entre 2017 y 2019. No, entre 2007 y 2009, perdón, que me he equivocado. Yo tenía entre 17 y 18 años más o menos, en verano. Bueno, pues voy. Y para empezar, mi médica estaba de vacaciones. La mía de cabecera, mi médica de familia, no estaba. Estaba de vacaciones y me cogió otra que estaba sustituyendo. Bueno, vale. Pues no me acuerdo quién me cogió, pero me miró el oído, me dijo, es otitis, te mando antibiótico. Hasta ahí todo normal, para mí normal porque yo ya había vivido muchísimas, muchísimas otitis. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me mandan el antibiótico y a mí me dolía. A mí me dolía un día, otro día, otro día, tres días, cuatro días. O sea, yo sabía que el tratamiento normal era hasta dos semanas. Hasta dos semanas más o menos te puede durar una otitis. Bueno, pues aún así yo no aguantaba el dolor. Yo no aguantaba el dolor y yo notaba que yo me tomaba el antibiótico y cada vez me dolía más. Yo decía, pero vamos a ver, porque si llevo otros tres días tomando el antibiótico, vale, a lo mejor todavía me duele porque tienen que pasar más días. Pero es que cuando yo ya llevaba una semana, decía, esto no es normal. A mí me tiene, es que me duele el oído, es que me duele cada vez más. Yo no dormía por las noches, pero absolutamente, o sea, dormía dos horas al día. Fui otra vez al médico, a mi médica, yo no sé si fui a la urgencia o no, o fui al normal. Y me coge, o sea, si voy a la urgencia os explico dos cosas. Primero, cuando iba a mi médico normal, resulta que mi médico, cada vez que yo cogía a mi médico, era una que sustituía a la mía diferente. Es que no era ni la de la anterior, porque por lo menos si me van a sustituir el médico, que me dejen el mismo, que ya me ha visto. No. Yo llegué a pasar por médicos de familia, os digo, tres médicos seguros, tres médicos de familia. Y todos me decían que era autítico y me volvían a mandar antibióticos. Yo decía, pero vamos a ver, es que llevo ya dos semanas con antibióticos. Es que me duele, me duele. Yo no dormía por las noches, no tenía ganas de nada, era... Me mandaron alternar paracetamol con ibuprofeno. Bueno, pues yo me daba cabezazos, ¿sabes? Suena así, pero es que yo recuerdo de irme a mi madre al cuarto a las cinco de la mañana, vamos, ella siempre lo cuenta, ella lo cuenta como una anécdota, como anécdota y como advertencia cuando yo... Porque ya han pasado muchos años, yo voy a la playa y me baño en la playa, en la piscina tengo mucho más cuidado porque ya sé que es peor el cloro de la piscina. Pero claro, mi madre me lo dice, como te vuelvas a mojar la cabeza la puedes liar. Ha habido un corte porque es que se me ha ido la cabeza muchas veces, y me pasa que cuando estoy contando algo me quedo en blanco. Sí, me ha pasado, sigo, no sé por dónde iba, pero sigo. Yo iba a los médicos y todos me miraban. Me miraban en oído y me decían que no, que otitis, venga antibiótico, venga antibiótico. Primera negligencia médica, me vieron 34 médicos exagerando, pero me vieron 3 o 4, pero todos diferentes y todos me decían que era otitis, ¿vale? Voy a urgencia, al hospital, al grande, a donde están Satién de Sopérez, todo eso, el grande, de aquí de Cádiz, a urgencia. Me dicen que otitis, ¿vale? Otra vez otitis, pero que el medicamento que me estaban mandando no era el adecuado, no sé qué, y me mandan un antibiótico diferente, que yo no sé cuál era el nombre ahora mismo, total, que me lo tomo una semana o 10 días, otra vez antibiótico. Y a mí no se me quitaba el dolor, yo otra vez iba a urgencia, no se me quitaba el dolor. Cuando voy al médico otra vez, al médico de familia, me dice otra vez, bueno, me dice ahora de sorpresa que es que el antibiótico que me han mandado es un antibiótico para niños pequeños, que es una cantidad tan baja que no me hacía ni efecto. Imaginaros, yo ahí ya llevaba como 3 semanas con dolor de oídos, sin dormir por las noches, sin dormir de día, no tenía ganas de comer, no salía, no salía, no salía, pero yo que iba a salir, si es que yo no podía con mi vida, si es que todo el día un dolor y punzadas y... Yo no sé si os habéis tenido alguna vez un dolor de oídos, pero es insoportable. Dicen que el dolor de oídos y el de muelas son los peores que hay, los peores. Yo de muelas no he tenido, tengo de oído, pero no quiero ni imaginármelo, es que yo pienso en aquella época y es que no quiero volver a repetir eso en la vida. Bueno, pues me vuelven a decir eso, que era de niños pequeños, otra vez me mandan antibióticos de otro, normal. Voy a... Otra de las veces voy a urgencia a las 5 de la mañana porque... Eso es lo que... Ah, eso es lo que estaba diciendo antes de que se me fuera la cabeza. Que un día a las 5 de la mañana me fui al cuarto de mi madre, y mi madre siempre lo cuenta como anécdota, y me fui y le dije a mamá, que me tiro, que voy ahora mismo a la calle, que me atropelle un coche, que yo esto no lo soporto más, me voy a las vías del tren, me pongo en medio de la carretera y que me atropelle un coche, yo esto no lo soporto más, yo así no puedo vivir llorando. Imaginaros todo el día llorando, ¿sabéis lo que es 24 horas con dolores de oídos? Que no me hacían efecto ni el paracetamol, ni el antibiótico, que no me curaba, que el dolor iba más. Yo decía, pero si es que me duele más. Bueno, pues cuando ya llevaba un mes, un mes, imaginaros todo lo que yo llevaba, un mes, que son 30 días, un mes, ya mi madre, claro, mi madre, lo que yo no sé es cómo nos fuimos antes, porque es que no sé, no sé, por no liarla en el hospital, por no tener problemas con los médicos, pero era para liarla, era para montarla allí y que me hicieran caso de una vez, bueno, pues voy al médico y me coge otra que estaba sustituyendo, otra, porque cambia allí, por lo visto hay médico, vamos, para dar y regalar. Y viene mi madre, porque siempre había ido mi padre, y ahora viene mi madre, y le dice a la médica, me mira el oído y me dice, mira, mi niña lleva un mes con el oído malo, mi niña se quiere tirar, mi niña se quiere suicidar, y mi niña ya no puede con este dolor. Yo no lo soporto ya, llévala al otorrino, el otorrino es el especialista, otorrino narengólogo, de garganta, nariz y oído, llévala porque mi niña se mata. Me mira el oído y se va a ver, vamos a mirarlo. Y cuando me mira, me acerco, porque es que esto es para acercarse, cuando me mira el oído me dice la señora mujer, que a ver, es la última que me vio de médica de familia, y es la que le tengo que dar las gracias después de todo, porque fue la que dijo la clave. Dice la mujer, es que tiene un visillo. ¿Cómo? ¿Un visillo qué es? ¿Qué visillo que está hablando? Un visillo. Bueno, te voy a mandar de urgencia al otorrino, a que te vea el especialista en la sexta planta, en el hospital de Están en la sexta planta. Te voy a mandar directamente a que te miren. Voy a la consulta para que me limpien el oído. ¿Por qué tenía visillo? Bueno, cuando me mira, la mir, que era una mir, que era una chabala que estaba en práctica, que no me acuerdo ni el nombre, pero vamos, muchas gracias, era una chabala rubita, que no era de aquí de Cádiz, me acuerdo perfectamente. Y cuando me miro me dijo, es que tienes hongos, hongos, hongos en el oído, no tenía otitis. Y ahora, es la clave de todo, es que resulta que los antibióticos lo que hacen es alimentar a los hongos. Cada vez tenía más hongos, por lo tanto la otitis jamás se me iba a curar con antibióticos. La solución era limpiar el oído. Limpiarlo. Un mes. Un puto mes. Lo siento con la palabrota, pero es que... es que ha tenido consecuencias. Un mes. Un mes. Yendo a médico. Un mes que fui de urgencia por la noche al médico, un médico que hay urgencia, pero más pequeño que tengo al lado de mi casa, y me atendió una mujer a la que se le veían las tetas. Se le veían los pechos, porque se puso la mata corriendo, estaba dormida. Y me atendió, me estaba mirando al oído y yo recuerdo verle las tetas. Me atendió a un médico diferente. Me mandaron un antibiótico de niños pequeños. Un mes que me vieron diez médicos y ninguno vio bichillos en el oído. Me altero. Perdón si grito, pero es que me altero. Porque dentro de lo que cabe... Es que a mí me dolió. Es que el mes que yo he pasado... No lo pasé. Es que... Es que... No se lo deseo a nadie, de verdad. Bueno. Pues... Me limpian el oído. Me limpian el oído y me dicen, mira, tienes hongo, te vamos a absorber, no sé qué, una maquinita. Te vamos a mandar nolotil por si te duele y todo eso. Pero intenta aguantar el oído porque ya en teoría a partir de ahora no te tiene por qué doler porque ya te hemos quedado limpia. Bueno. Pues fue limpiarme el oído y os juro de verdad que desapareció el dolor. Yo no sé si lloré ese día de felicidad, pero increíble. Bueno. A todo hecho, en mi vida cambió porque yo ya no me podía duchar como una persona normal. Yo tenía que dame la cabeza en el baño boca abajo y el cuerpo en otro lado teniendo cuidado. Imaginaros la odisea. A partir de entonces, yo ni me bañaba en la piscina, ni me bañaba en el agua de la playa y tal. Ni siquiera me bañaba en el agua de la ducha porque le cogí miedo porque pasé tanto dolor que yo decía es que no quiero que me vuelva a doler en la vida. Bueno. Pues ahí no se queda la cosa porque voy al médico, me hacen una prueba de audición de... ¿cómo se llama? Un audio... No me acuerdo. Una prueba de que te pones los cascos y tú sabes por qué oído escuchas más o menos. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, pues fui a la otorrina a la buena, vamos, a la médica médica, a la especialista y ya pues me dijo que tenía una perforación en el tímpano de tal tamaño que me tenía que operar y que había perdido fue graduándose, o sea, fue aumentando el que no escuchaba por el oído izquierdo. No me acuerdo cuál fue la primera vez, creo que un 70 y algo por ciento perdido de audición de este oído y actualmente creo que tengo un 85 más o menos perdido de audición. Es decir, yo por este oído no escucho prácticamente nada. A mí en la vida, yo siempre he estado sorda porque yo he tenido titi y cada vez que he tenido titi he tenido problemas con el oído, no escuchaba, pero es que ya me tuvieron que operar. Me tuvieron que poner una membrana de tímpano artificial que hace que no escuche, que no escuchaba. La gente se cree que para operarme ya escucho bien. No. Lo que me hicieron fue ponerme una protección en la perforación del tímpano porque así evita que me entren más infecciones y más otitis. No es para que yo escuche mejor. No. La gente se cree que te operas del oído para que tú escuche mejor. No, para eso no. Es para que no me entrara las infecciones. Al final también la operación por lo visto no fue tan grande de lo que se imaginaba, pero yo lo tengo. Yo no puedo bañarme en una piscina sin tapones porque es que me da un dolor otra vez de un mes y yo me muero. No puedo. Es que tengo súper prohibido por los médicos y por mi padre y ya por mí, claro, bañarme con cintapones en una piscina. Pánico. Pánico total. Pánico. Así que nada, me operaron. No escucho. Tengo esta audición aquí. Ya en previsiones posteriores me dijeron que este tímpano tampoco es que lo tenga muy bien, que digamos lo tengo como pegado o algo así. No sé si hay un experto o experta por aquí por YouTube que me esté viendo y sepa de qué estoy hablando. Que lo tengo pegado al martillo, me parece que dijo que era. y que probablemente con los años pues perdiera también la audición del oído derecho. Así que esta es mi historia. Esta es mi negligencia médica. Yo podría haber denunciado ya hace como 10 años de aquellos 10, 11 o 12 años de la operación. Nunca más me ha vuelto a entrar dolores de oído. También es cierto que yo estoy teniendo muchísimo, muchísimo cuidado. Y bueno, esta es mi historia. Si veis muchas veces que hay chillos en los vídeos o que tengo muchos problemas en mi día a día porque a mí me hablan y yo no me entero. Me entero porque tengo este oído que me funciona bien. Pero hay veces que me están diciendo una palabra y tienen que repetírmela cuatro veces o cinco, yo que sé. Hay palabras que han llegado a repetírmela nueve veces porque es que no las entiendo. Es que no las entiendo. Es que no sé cómo explicaros cómo escucho pero me ha cambiado la vida. Los auriculares yo no me lo pongo en estos oídos. No escucho. No me sirve de nada. No escucho. Escucho como si me estuviera dando no sé súper, súper, súper lejos. Me pongo el de aquí que es el que escucho. Debería de hacerme limpieza de vez en cuando en el hospital y no voy las cosas como son. pero porque ya me asusté y ya me dijeron que ha hecho oído también y ya dije mira, yo no voy yo me encargo de no que no entre agua aquí yo me lo cuido y se acabó. Así que nada esta es mi mi historia de sordita claridad a la sordita clara a la sordita y no sé espero que que os sirva sobre todo de ayuda más que yo no sé que os sirva de ayuda por si alguien está con una historia parecida que tenga otitis que tenga muchísimo cuidado porque le pueden entrar hongos de la playa de la piscina y que no siempre tiene que ser otitis que seáis muy pesados que la sanidad está cada vez la sanidad pública está cada vez fatal con esto de que no hay dinero pero que una cosa no quita la otra y hay médicos buenísimos hay médicos que que vamos yo le tengo que dar las gracias a la chiquilla de mi y a la médica de familia que supo verme que yo tenía bichitos las cosas como son tardaron un mes pero bueno lo vieron y gracias a eso yo bueno pues yo tengo mi vida ya normal no me duele el oído ya me puedo bañar en la playa un poquito teniendo cuidado de que no me tire ninguna ola y nada esta es mi historia espero que que eso que os sirva de ayuda para poder ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo o para evitar que pase tener mucho cuidado en la playa que no os pase como a mí y nada este vídeo se ha hecho un poquito más largo pero espero que que os haya gustado y que bueno si os queréis suscribir al canal que este este no es el tipo de vídeo que yo subo pero bueno ya lo sabéis si no ya lo vais viendo en la en el resto de vídeos le echéis un vistacito y veis los vídeos que yo subo que es de maquillaje de la paleta socialite de primar de ropa rebaja todo eso el próximo vídeo que subo será un haul de material escolar que ya quedan un mes para que empiece el colegio los peques empiezan un poquito antes así que nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito nuevos a todos los que me veis y si podéis compartir mis vídeos para que haya más gente es súper importante que lo compartáis porque me ayudáis muchísimo y además hacéis que más gente pueda ver las cosas y enteraros igual que ustedes así que nada si os ha gustado el vídeo dadle a like al vídeo muchísimos besos y que estéis pasando un buen verano que ya nos queda poquito ¡Gracias por ver el vídeo!